15.000 gerantes ¿Qué tipo de periodistas sos? Y de primera, bueno Gaby, enfocándonos en lo que es la reserva ¿Qué tenés en mente con lo que es la reserva? No, bueno, es para que los chicos se muestren porque tuve una experiencia hace 3 años pero acá no la tiene y va a ser importante así que bueno, trabajar con el plantel que la tiene Messina, yo voy a estar en los partidos más que nada como un reservador de 18, de la población de 18 ¿Tenés algo en mente ya preparado? ¿Ya cuando se junten con Dani van a delinear algo? No, no, si el martes ya vimos puntos porque ya está todo planificado ya sabemos como los jugadores que van a estar más o menos tenemos el plantel hay algunos chicos que se vayan a préstamo entonces no está definido pero bueno yo supongo que el miércoles ya vamos a tener todo ya definido el plantel ¿Con cuántos chicos más o menos se va a poder trabajar? Mirá, eso ya te digo, lo va a trabajar Messina pero no más de 25 chicos ¿Se van a comprar alguno de primera también? No, 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 no como si fuese una categoría a un jugador que bueno vos ya los conoces así que más o menos para que ni encho de la cárcel ya enterando algún jugador que se destaque No, no me gusta porque puede meterle una presión a un chico o a jonear a otro así que es muy buen material, ya lo viene con Pitti como se vendió tenemos a Cristian, a Caco que es un chico del club también, Sotelo bastante chicos más estamos bien inferiores la tercera viene para ahora para que puedan tomar el jugajero de la primera vicia Bueno, hablando de Pitti Martínez se fue a River Plate ¿cudiste hablar con él antes que se vaya? No, no, bien los felicité, los saludé y bueno me pone contento con él el paso adelante él quería irse creo que acá había cumplido un ciclo y bueno y ahora se le presenta otro ciclo lindo para él ojalá que lo haya muy bien ¿Cómo estás viendo a Martínez Serrafiore? que ya ha sido sus primeros pasos en la primera Bien, bien, bien muy bien, estoy muy bien aguantó toda la pretemporada ya fue un día que tuvo que parar que fue precaución nada más pero... muy bien, muy bien y con respecto a lo que ahora ya se viene la Alianza Lima ¿se piensa en la Alianza Lima? o más o menos se están interiorizando un poco No, no, no el año pasado estamos pensando en la Alianza Lima sí, sí, ya sabemos todo de eso bueno, estamos practicando a base de de ese partido de Edira y después sabemos que es un tiempo y un tiempo acá planificamos eso bueno y veremos cómo sale para después planificar el segundo tiempo acá ¿viste algún video de ello? sí, 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 vimos video y vamos a ver video nuevo que... que nos van a traer que de la gira que se hicieron por España con respecto a lo que fue la pretemporada ¿qué resumen podés hacer? no, no, muy positiva no hubo lesionados los dos lesionados que ya estaban salvo, bueno, Matías Solieta un chico que se perdió parte de la pretemporada después no hubo más lesionados así que... muy bueno lo más importante ¿y con respecto a las incorporaciones? bien, bien, se adaptaron bien eh... aguantaron la pretemporada bien así que bien, conforme ¿falta alguien que venga? y siempre falta uno siempre quiere un poquito más pero... si nos quedamos con esto vamos a estar bien y si viene alguien que nos puede dar el saldo de calidad mejor ¿qué área necesita refuerzo acá? no... volante por izquierda capaz que necesitaríamos ahí algún... algún jugador por los Viti y Martínez pero bueno, si no viene tendremos que... estar con lo que tenemos que no es poco es bastante... estamos bastante bien bueno, gracias, Gaby dale sí 3 y 44 3 y 41